A medida que aumentaba la violencia, también lo hacían las medidas de seguridad. Una política para una mayor inclusión es la creación de equipos SWAT femeninos. Tienen sus puntos fuertes especiales. Mugpiraan Rahman ha sido oficial del equipo SWAT durante siete años. Ella dice que el entrenamiento le ha dado la confianza para manejar un arma. Señaló que los terroristas atacan a hombres y mujeres por igual. La violencia es la violencia entre los niños y mujeres. Con un poco de las mujeres, cuando se acuerdan de la mujer, se tiene un tipo de identidad, un tipo de habilidad, un tipo de habilidad. Y cuando se acuerdan de la mujer, se acuerdan de una mujer. Yo espero que mi casa pueda ser un buen rendimiento, Mujpirah Rahman está entrenando a las nuevas reclutas del equipo SWAT. Las operaciones antiterroristas son una cuestión de vida o muerte. Todos ellos saben que cuando llega la realidad no pueden permitirse fallar.